Asics Nimbus 23, zapatillas para correr. En este vídeo tienes 8 modelos para hombre y 9 para mujer, que están disponibles en Amazon. Cada modelo, está numerado, y en la descripción del vídeo, encontrarás los enlaces por si quieres ver más características, su precio o incluso adquirir algún par. Gracias por ver el vídeo. 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 No olvides suscribirte. Un saludo.